Instituto de Neurología Buenos Aires, excelencia en calidad y atención del paciente neurológico. En muchas oportunidades hemos hablado de la preocupación comunitaria que tiene este programa. Es decir, no solamente informar, no solamente traer a profesionales de la calle del doctor Alejandro Anderson para hablarle a la gente precisamente de consejos que tienen que ver con la prevención, con la educación en salud, sino algo que nos felicitamos precisamente de contar con Alejandro dentro prácticamente de nuestros invitados permanentes. La preocupación por los problemas sociales que lamentablemente están afectando en un grado realmente, yo diría, profundo, la salud de la propia población. Yo te quiero felicitar porque ha sido un trabajo que yo conocía con anticipación, pero esa carta de lectores está marcando realmente un cuadro de situación que yo quiero que se lo transmitas vos en forma directa a nuestra audiencia. Sí, bueno, Jorge. Bueno, esta carta salió el día lunes, en la sección lectores de la Nación. Y bueno, voy a pasar a leérselas. Bueno, soy médico neurólogo y mi trabajo es netamente asistencial. Mi termómetro de cómo andan las cosas es mi consultorio. Y realmente, durante estos últimos años, el número de pacientes que consultan por angustia y pánico, motivados por la inseguridad laboral y el desempleo, y por la increíble inseguridad policial, robos, asaltos, asesinatos, es muy grande y sigue creciendo. Por ejemplo, ¿no hay dirigentes a quienes les importe el problema o les falta capacidad para dar una solución integral como la que se requiere? ¿Por qué no se defiende a la clase media? ¿Por qué no se defiende a la gente honrada que consume los mercados y paga sus impuestos? ¿Por qué no se implementan medidas para disminuir el número de habitantes que se encuentran por debajo del nivel de pobreza? Porque si no los educamos y evitamos su marginación, ya sabemos que la droga y la criminalidad los transforman en irrecuperables. La verdad es que se necesita ver un futuro mejor para no elegir el camino del mal. Podemos vivir mucho mejor y dentro de un clima menos hostil. Nuestra comunidad hasta ahora se está suicidando lentamente. Te reitero la felicitación. Ahora quiero que le cuentes a la audiencia de qué manera se fue conformando en vos este sentimiento al tratar, por supuesto, con la gente que asistía con esta problemática tan profunda. Bueno, la verdad es que es una experiencia diaria y que uno la vive junto con los pacientes. Porque si día a día o mes a mes o año a año uno va notando que se incrementa el clima de tensión, de preocupación, del famoso estrés postraumático, que es el cuadro psicológico que tiene una persona sobrepasada en su capacidad emocional cuando sufre un rapto, un asalto, una violación, etc. Si uno ve que eso es cada vez más frecuente, la verdad es que llega un punto que uno quiere manifestarlo. ¿Y sabe qué pasa, Jorge? No solamente uno ve en el consultorio gente que viene exclusivamente por ese problema, sino que lo que más me llama la atención es que pacientes que yo atiendo por otra cosa, que vienen por epilepsia, que vienen por Parkinson, que vienen por otras cosas de las tantas que atendemos los neurólogos, vienen un día y me cuentan, uy, doctor, usted sabe que acá a la vuelta me robaron la cartera, uy, doctor, usted sabe que hace, no sé, 15 minutos me robaron el auto o ayer entró a mi casa. Entonces uno dice, bueno, esto debe ser bastante más frecuente que lo que nos impresiona, ¿verdad? Y yo me figuro también que debe campear en una forma muy profunda, en todos estos casos, un cuadro depresivo de gente que ya no sabe realmente qué hacer. Un 25 a 30% de las personas que están sometidas a estas situaciones tan agresivas, desarrollan lo que se llama síndrome postraumático, o postraumatic stress disorder, como la literatura inglesa. La verdad es que eso significa tener una serie de síntomas que son reexperimentar la desagradable vivencia de manera involuntaria, ¿no? Se llama flashback eso. Están haciendo otras cosas y justo aparece determinada cuestión con la que consciente o inconscientemente relacionan la situación vivida y se les presenta la situación. O evitan los lugares que relacionan con esto. O también, que es la tercera característica, saltan y se ponen en guardia ante cualquier pequeña cosita que signifique una alarma. ¿Qué quiere decir eso? Un estrés, un desgaste permanente, un derroche de adrenalina, digamos, ¿no? Y de nuestro sistema cardiovascular. ¿Y qué relación puede tener eso con estados de pánico después? Bueno, todo hace al clima, ¿no es cierto? Evidentemente que todo lo que colabore en descompensarnos de punto de vista emocional siempre se relaciona con el cuadro que contamos, con los síndromes de pánico, con los cuadros depresivos. Todo hace, evidentemente, al mal clima psicológico, por supuesto. Yo te quiero agradecer infinitamente la inquietud en nombre de la comunidad. Y, por supuesto, hay que seguir exteriorizando este tipo de sentimiento porque aquellos que estamos de alguna manera en la vida pública, lo vemos a diario esto. Es decir, lamentablemente es un elemento común de todos los días y realmente nos tiene que preocupar a todos, pero fundamentalmente tiene que preocupar a las autoridades. Y yo creo que las autoridades sociales dirigentes son los directamente responsables de este problema y tenemos nosotros que ejercer la suficiente presión como para que den la solución adecuada. Vos, de alguna manera, te comunicaste con algunos dirigentes políticos que, de alguna manera, van a apuminar, van a tratar de conducir nada menos que la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué respuesta obtuviste? Bueno, mandé un par de cartas, en algunas me las contestaron, hay cartas donde uno se queda un poco desorientado por la respuesta, en otros casos no, en otros casos uno nota una buena recepción, también a veces quieren participar directamente y, bueno, me han invitado a conversar del tema, en fin, uno ve que hay cierta intención y que se puede llegar a movilizar eso que aparentemente está tan oxidado y enlentecido y que todavía no ha sido llevado a la práctica, a la práctica que es la solución de este problema. Yo creo que todos tenemos que aportar un granito de arena y manifestar nuestra protesta, creo que es el único camino. En ese sentido... Porque no somos dirigentes nosotros. Claro, por supuesto, pero hay que decirle las cosas. En ese sentido el que respondió y respondió inclusive prácticamente con un plan de gobierno fue Gustavo Vélez. Exactamente. Por eso hay que decirle las cosas. Nosotros no tenemos bandería política. Aquí estuvo el doctor Lombardo hace muy pocas horas con algunos proyectos realmente importantes, pero realmente también es muy trascindente lo de Gustavo Vélez para la ciudad de Buenos Aires porque creo que pone el dedo en la llaga en una serie de problemas como estos que deben ser atacados frontalmente por aquellos que tengan la responsabilidad de conducir una de las ciudades más importantes del mundo. Y por supuesto, con los problemas que tiene donde evidentemente que el tema seguridad y que el tema transparencia del manejo de la ciudad serían tan importantes, ¿no es cierto? Alejandro, yo te agradezco muchísimo y bueno, y seguimos todo el 2000 con este tipo de mensajes y con aquella inquietud que nació con el ADD y que después prácticamente nos proyectó a través de la neurología conducida por vos en el programa. Bueno, a que la gente llamara tanto, ¿eh? Te agradezco mucho. Gracias a vos, Jorge. Y de esta manera nos gusta hablar con esta franqueza enfocando los temas que realmente preocupan profundamente, diría yo, a nuestra comunidad. Nos estamos yendo, les deseamos a todos un muy buen fin de semana y por supuesto el próximo lunes estamos con ustedes viviendo su programa Servicio Salud 2000. Suerte para todos, hasta el lunes. Chao. Chao. ¡Gracias!